Como parte de nuestra semana DC les traemos la historia de DC Comics Para que conozcas desde sus orígenes al hogar de tan geniales historias Y una de las editoriales más longevas de las historietas Así que comencemos El origen de DC Comics fue un poco turbulento Claro que el arte de las historietas no fue inventado por este editorial Y es una práctica bastante antigua Pero nunca existió el concepto de superhéroes como tal El mayor Malcolm Wheeler Nicholson Tras su servicio militar se dedicó a ser escritor de ficción Y formar su propia editorial bautizada National Allied Publishing Que poco después se llamaría National Periodical Publications De esta editorial se empezarían a deslindarse subeditoriales Las cuales serían New Phone Comics, More Phone Comics y Detective Comics De esta rama surge la abreviación de DC Pero como se mencionó en el mercado no existía más que las tiras cómicas De detectives o en su caso para adultos Fue hasta 1938 cuando se publicaría el primer número de Action Comics A cargo de Jerry Siegel y Joe Shuster Donde narrarían las aventuras de un alienígena que había caído en nuestro mundo Que se veía como humano pero que contaba con superfuerza Ser a prueba de balas y saltar grandes distancias Este sería Superman, el hombre de acero Pero ni siquiera Jerry y Joe se daban cuenta de lo que estaban creando Lo cual sería considerado el arquetipo de un superhéroe Y una infinidad de ideas vinieron tras este nuevo despertar de las historietas Claro que las ventas de Action Comics pusieron a National Periodical Publications A dedicarse más a este ámbito Y pocos años después, en 1939, Bob Kane y Bill Finger Siguiendo las ideas de cómics detectivescos Crearían una versión encapuchada y un poco más oscura que Superman Siendo el debut de Batman en un Detective Comics número 27 Era dorada La creación de Superman y Batman sería un boom sin precedentes en el medio de las historietas Naciendo así infinidades de nuevos personajes en diversas historias Como Flash, Atom, Doctor Fate y la polémica creación de Wonder Woman E incluso se crearía por primera vez dos conceptos muy fuertes en el mundo de las historietas Uno sería que se crearía el primer equipo conformado por superhéroes Llamado la Justice Society of America El cual, como era de esperarse, tuvo una enorme aceptación Y narraba las aventuras de varios personajes del amplio roster de la editorial Pero esto daría pie al segundo punto, el cual es el multiverso de DC Pero ya hablaremos de eso más adelante Porque aquí es cuando ocurre otro punto clave en las historietas La Segunda Guerra Mundial Poco tiempo después del boom de los superhéroes National Periodical Publication cambiaría oficialmente su nombre a DC Comics Gracias a que su división Detective Comics fue quien los puso en la cima Y tras el ataque a Pearl Harbor, esto tendría repercusiones en las historietas de sus superhéroes Donde todos los personajes pasaron de ser encapuchados a reclutados para la guerra Y se narraba las travesías que debía tomar un soldado Y aunque esta idea tuvo éxito y muchos nuevos personajes y equipos nacieron de ella Esto iba en contra de lo que un cómic de superhéroes puede hacer a un niño Que es inspirarle valor Por lo que es aquí cuando se opta porque los superhéroes serían mejor siendo ellos mismos E incluso es aquí donde Wonder Woman hace su debut Y cuando terminó la guerra oficialmente todos los héroes volvían a sus historias habituales Aunque los equipos creados perduraron Se le llama Era Dorada por cómo fue el nacer y el auge del género de los superhéroes en las historietas Pero incluso tuvo su fin y esto fue al terminar la guerra en la década de los 40 En esta época tras los años oscuros de la guerra tuvo mucho éxito el género de crimen y de historias de terrores Tales como cuentos de la cripta entre otros Si quieres saber más de los cómics de terror te recomendamos nuestro video del tema Lo cual ocasionó un declive en los héroes encapuchados y baja de ventas en DC La editorial decidió no incluir este tipo de historias en sus tramas enfocadas a niños Y aunque tuvieron baja de ventas esta fue una sabia decisión Dado que la moda de los 50 pasaría y todas las editoriales de cómics de terror quebraría Era plateada Es aquí en los 50 donde inicia la era plateada Donde aún hoy en día indaga cuál fue el motivo de considerarla el nuevo auge de los cómics Aunque principalmente se atribuye que fue aquí donde la televisión tuvo su auge masivo en el mercado americano Captando al espectador con historias western y de sci-fi Sobre todo las historias espaciales dada la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética DC estaría al tanto de esto y crearía a Martian Manhunter Un superhéroe que literalmente sería un alien del planeta rojo Lo cual fue suficiente para captar de nuevo al público infantil Poco tiempo después se lanzaría una nueva línea llamada Showcase Que traería de regreso a Flash a sus publicaciones Solo que ahora con nuevo nombre y un nuevo traje El éxito de este nuevo aire fue tal que muchos héroes de la edad dorada regresaron revitalizados Tales como Atom o Green Lantern Y sobre todo se traería de nuevo a la Justice Society of America Pero ahora bajo el nombre de Justice League en 1960 Si quieres saber más de las alineaciones de DC Te recomendamos nuestro video del tema que te dejaremos al final de este video Y es aquí donde iniciaría el desmadre narrativo Dado que tuvo lugar el que consideraría el crossover más importante de la historia Superman conoce a Batman en World Finest Lo cual confirmaba la coexistencia de todos los personajes de DC El problema aquí era que cuando se creó la Justice Society of America en la era dorada Se había postulado como de un universo paralelo Al igual que con este encuentro entre el hombre de acero y el murciélago Pero en la era plateada con la Justice League Todos convivían en un mismo universo Y eso no era todo Los poderes de varios personajes como Superman Iban cambiando según el escritor en turno Y todo se justificaba diciendo Es porque es de un universo alterno Esto empezaría a llenar de incoherencias quizá mínimas Sus tramas de DC Pero que años después llegaría a ser incontenible Aunque ya hablaremos de ello más adelante Este segundo renacer de cómics fue literal en toda su palabra Tras el éxito de DC Comics Varias editoriales pequeñas empezarían a tener gran peso Tales como Time League Que varios años después se cambiaría el nombre a Marvel Comics Group Marvel vería el éxito que tuvo la creación de Justice League Por lo que encargaría a Stan Lee el crear su propio grupo de superhéroes Y así nacería la primer superfamilia de Marvel Siendo los cuatro fantásticos su debut El éxito sería tal que Marvel con su buen roster de escritores Traería a personajes como Spider-Man, Thor, X-Men Los Vengadores, entre otros Pero algo que hizo muy característico a Marvel Fue el tono profundo de sus historias Donde narran problemas muy humanos en sus superhombres A diferencia de DC Donde gracias al éxito de la adaptación de Batman con Adam West Optaría por historias muy simplonas e infantiles Fue así como Marvel llegaría a tener más ingresos que DC Y se postularía como uno de los pilares en las historietas de superhéroes DC no tardó en aprender esta lección E igual optaría por nuevos escritores Dándole un tono más profundo a sus historias Y queriendo enmendar lo de Adam West Tornarían a Batman en su personaje con las historias más siniestras y serias Y es justo lo que marcaría el fin de la era plateada Era de bronce Esta era es la que le daría forma a las historietas como las conocemos hoy en día Nacieron el término Team Up Que serían diversas historias con personajes famosos juntos Las historias tomarían un rumbo mucho más maduro Tal que DC tendría los orígenes del sello editorial Vértigo La cual reúne a diversos escritores con material fuerte para público infantil Tales como Watchmen y Bede Vendetta Pero DC no es el paraíso editorial Fue aquí donde tuvo muchos problemas con sus escritores A los cuales pagaba pobremente o demandaba con derechos de autor para sus historias No por nada volvieron amargado Alan Moore Pero incluso gracias a esto varios escritores dejarían las grandes editoriales Para hacer sus proyectos independientes Y así nacerían personajes famosos como Spawn Si quieres saber más de esta historia y este personaje Te recomendamos nuestro video del tema Pero tras aprender su error Creo que lo más importante narrativamente para DC En esta era fue lidiar con el desmadre de su multiverso El multiverso había pasado de ser una propuesta interesante A ser el basurero creativo cuando las tramas no tenían sentido Haciendo complicado y confuso a cualquier lector seguir sus historias Es aquí cuando Mark Wallman y George Pérez vendrían con la titánica idea De juntar el tan denso multiverso de DC y hacerlo uno solo Todo sería narrado en el primer gran evento en las historietas Llamado Crisis en Tierras Infinitas Te diríamos de qué va Pero te recomendamos mucho leerlo por tu cuenta Y tras juntar a sus héroes y poder hacer un solo universo Pudo haber mucho más orden y coherencia en sus historias Claro que esto no sería duradero Ya que con el tiempo habría que hacer nuevamente Diversas nuevas crisis literarias Para unir todas las incoherencias Al final terminó habiendo de primera instancia 52 universos Los cuales si algún escritor quería explayarse en su narrativa Podría hacerlo basándose en estas 52 tierras alternas Que por este momento ya eran fijas Este sería el fin de la era de bronce Con el orden editorial y lo que daría a pie a la última era Que es la nuestra Era moderna Se decidió ponerle fin a tal caos que se optó por una crisis final Que serviría como punto de partida para ponerle fin a tantas ideas alocadas Que estaban como cabos sueltos Y aunque a primera instancia crisis final sería el reboot del universo DC Se elegiría mejor a Jeff Jones con su proyecto llamado Flashpoint Como la cabeza que liderara el nuevo rumbo editorial Así en 2011 Absolutamente todas las historietas de DC serían canceladas y reiniciadas Bajo el nuevo universo establecido por Flashpoint Aunque claro, esto no se respetaría del todo E historietas como Action Comics o Detective Comics Seguirían con su numeración habitual De hecho son las historietas más longevas de la historia Y el multiverso de DC seguiría existiendo Pero ahora con bastante más orden gracias a que Grant Morrison Literalmente nos explicaría con un mapa y diversas historias de que consta cada uno de los 52 universos diferentes Si quieres conocer las 52 tierras te recomendamos nuestro video del tema que te dejaremos al final de este video Y el cambio editorial más reciente es que el universo de Flashpoint Al cual se bautizó como New 52 Era en parte una ilusión causada por Dr. Manhattan Personaje de la novela Watchmen Y aunque no se haría borrón y cuenta nueva Con el evento Rebirth El multiverso e historias pre Flashpoint Volverían a existir fusionadas con las historias de New 52 En una nueva corriente editorial Si quieres saber más de Rebirth Te recomendamos nuestro video del tema que te dejaremos al final de este video Y aunque a primera instancia Uno pensaría que DC Comics ya tiene un desmadre de ideas La verdad es que las historias que han salido de Rebirth han sido de muy alta calidad narrativa Por lo que si Jeff Jones sigue teniendo ese cuidado y respeto por la ideología de los más grandes seres de las historietas Podemos creer que este nuevo plan editorial está en muy buenas manos Y seguiremos expectantes en cómo la historia de DC seguirá evolucionando Como pueden ver DC Comics ha pasado por toda una odisea editorial y narrativa Donde podemos ver cómo las historietas igual van evolucionando Con nuestro mundo cambiante y cómo en cada época existe un niño que se puede identificar con Superman No es la editorial perfecta y sigue cometiendo errores Pero sin duda ha aprendido a respetar al lector Trayéndonos sin fin de historias de calidad para todas las edades Fue un gusto traerles esta historia Esperemos les haya gustado Denle like, suscríbanse y déjanos sus comentarios Yo soy Freaky Vic Yo soy Rorschach Y nos vemos a la siguiente en The Watchtower